En relación al tema peronismo-fismedismo, quería decir directamente, porque es el referirme directamente a las diferencias y leer la propuesta que yo tengo para que hice para abordar la cuestión. Y es un texto que dice, una de las claves para afrontar la crisis del movimiento popular reside en la revitalización y reconfiguración del kirchnerismo fusionado y continente con y del gran sector del peronismo que es portador de la continuidad de las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, opuesto a la lógica de la colaboración y alternancia sistémica de una densa facción peggotista que ha optado por someterse al espíritu de época neoliberal en nombre de un pragmatismo de implorable tradición. Esa es la propuesta que tengo en relación al tema de... y después hay otro texto, más abajo, en donde habrá que escalar que en el marco de lo que hay que construir no es solamente el kirchnerismo y este sector del peronismo, sino incluir a otros actores sociales dispuestos a la conformación de un frente de carácter antinoliberal. Esto viene a puesto en el debate que yo no estoy de acuerdo con la formulación que se hace en relación a escribirlo esto en una confusión planteada en términos de peronismo y un kirchnerismo, porque no estoy de acuerdo por la razón de que el kirchnerismo, si bien estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo, nació de una parte del peronismo, bueno, nació de una parte del peronismo y también, como se dijo en distintas intervenciones que uno puede cuestionar, ¿no?, o que expuesta al acuerdo acerca del carácter de anomalía, del kirchnerismo que surgió en el marco de un peronismo latinoamericano, la sorpresa que eso significó, los distintos intentos de construcción que hubo con la transversalidad y con el peso que tuvieron los movimientos sociales, en fin. Me parece que esta formulación es una formulación que contiene la idea del tipo, de la mayoría del peronismo y del tipo de peronismo que es construente con el kirchnerismo, a su vez denuncia a otro sector del peronismo que se ha manifestado claramente en el partido judicialista del PJ, que se ha manifestado claramente estos días como parte de la construcción de lo que fue el neoliberalismo. Quiero en esto citar, sí, el libro, no el de Rodar y Fugar, sino el libro más viejo de Basualdo sobre el sistema político argentino, en donde ahí aparece la categoría transformismo de Gramsci, que uno puede cuestionar si es utilizar y o no al texto este, pero donde claramente se manifiesta que los partidos políticos representaron opciones populares, el radicalismo y el partido judicialista, no salieron de la dictadura que se reconformó de otra manera del sistema político con las mismas lógicas, los mismos representados y las mismas culturas inclusive que predominaron anteriormente. solamente conservaron algunos retazos y algunos símbolos. Eso dio lugar a la posibilidad de la transformación del gobierno de Alfonsín, en lo que terminó en un principio, cuando empezó de otra manera, y eso dio lugar al fenómeno del gobierno, al fenómeno del penemismo, y también dio lugar al fenómeno de la alianza, y está dando lugar a lo que está ocurriendo actualmente. Esto es, a la participación del radicalismo de la manera que participa el gobierno, y la participación de tipos que fueron operadores del peronismo, como la palabra operador, es muy típica de la época del neoliberalismo, como Monzón, que es un tipo que viene del peronismo y que es uno de los operadores más importantes de la política que se está llevando a cabo, como lo es también, como lo son muy tontos, como lo es Santilli, y como están en tránsito de serlo, Pichetto, y una lista que uno no, yo no coincido con los nombres, es imposible coincidir con una lista de nombres, como la que hizo Eduardo, puedo coincidir en algunos, en otros no, puedo incluir a otros, pero me parece que hay que ser preciso en esto, y no introducir una categoría, que no ha sido una categoría que está abierta, reconocida como propia, que es esta de peronismo-kinianismo, acá el elemento dinámico es el pichetismo, y quiero en esto citar la intervención de David Hackman, cuando vino acá, en donde explicó que el argumento central de su vuelco hacia el kirchnerismo, hacia la humanidad ciudadana, es que es vital, vital que la oposición y resistencia al gobierno, sea al macrismo, sea liderada por una opción enérgica y acto neoliberal, no hay oposición al macrismo que pueda diferenciarse o puede identificarse con sectores que han negociado o participan del neoliberalismo, porque la impugnación que le hacemos al gobierno del del macrismo, la impugnación que le hacemos, la impugnación central, el problema central que tenemos, es que expresa una nueva vuelta del intento de la destrucción de la nación a través de la reimplantación del neoliberalismo. Esto en cuanto a esto. En cuanto a Cristina, a mi me parece que lo que hay que definir es que Cristina es indiscutiblemente una referencia para la redundancia, una referencia indiscutida e imprescindible de la lucha popular en la Argentina y de la continuidad de lo que inició el kirchnerismo, en el marco, sí creo que hay que decirlo, de un nuevo momento donde es imprescindible, y lo ha mostrado la época histórica, la construcción de un diálogo que permita la emergencia de otras referencias intermedias, yo pienso en esa necesidad que tiene el kirchnerismo hoy. Marcar la indiscutibilidad de la creencia de Cristina y su carácter indiscutible hoy en ese marco. Lo último es en relación a los nombres, sin coincidir con los... A ver, lo voy a poner de otra manera. Yo creo que acá lo que está en términos jugándose con los nombres es el Estado de Derecho. Esto es lo que está jugándose con los nombres. Es el Estado de Derecho. Y yo creo que en eso, el tema de atreverse a nombrarlos, o de nombrarlos, está no poner ningún reparo a que en estos casos no hay ni legalidad ni tampoco alguna cuestión que pueda venguar con lo que tiene significación lo que se está haciendo. No hay ningún nombre que pueda entrar en discusión en función de tal o cual cosa en relación a que hay una violación del Estado de Derecho. Y que esa violación del Estado de Derecho y estos encarcelamientos, los encarcelamientos de De Vido y de Urú, y los procesamientos del conjunto de compañeros como el de Banori, o la manera en que se acercó a Gil y escarbó, o los procesamientos que tienen de manera, todo es parte de una sola cosa. Es el intento de destrucción de qué? El intento de destrucción del kirchnerismo. Porque vinculándolo con el tema exterior, cuando uno lee, escuchamos que aportaje a Morales Solá, que le hizo el tipo este, el barcate, el Michel. Y Morales Solá no necesitaba su preocupación por la falta de unidad del peronismo. Y cuando lo entrevistaron a Horacio en televisión, lo primero que le preguntaron fue acerca del problema de por qué no había unidad del peronismo. Porque en realidad, parecería que el neoliberalismo no está tan preocupado por la unidad del peronismo. Por lo que está preocupado el neoliberalismo es porque surgió como lógica de un ámbito sindical en México que empieza a constituir un bloque que tiene, como mayoría continente, identidades peronistas, pero también tiene otras identidades, que están impuestos a confrontar. Esto es lo que necesita ser armado. Y Carta Abierta, la verdad, cuando surgió, ni siquiera era artillerista, Carta Abierta surgió por la 125 para oponerse a los pronunciamientos neoliberales. Después tuvo, el devenir, lo puso por qué teníamos una política clara en lo que era necesario y era confrontado en cada medida que tomaba y fue pidiendo esa connotación. Yo estoy a favor, termino, de poner los nombres en la carta, pero por estas características. Los nombres no pueden significar ni una enunciación de la referencia ni tampoco significar una reivindicación de la gestión, porque la gestión tiene que serán sometida a la autocrítica, la de ellos y la de otros. Eso está para ustedes. Pero sí, esto es una persecución del kirchnerismo y, por lo tanto, no hay que omitir lo que implica el encarcelamiento de los que fueron funcionarios sin ley. Porque acá lo que pasa es que están encarcelando sin ley. Y están encarcelando sin ley van a acudicarnos a todos los kirchneristas y derrotar un movimiento político. Por eso tengo esta cuestión. De todas formas, en esto tampoco, para mí es un tema de errores de la esencialidad, pero me parece que en todo caso habrá que fundamentar lo que sigue el omitir la noticia. ¿Verdad que? Se habría que ponerlo. Y la otra cuestión sí me parece esencial. La cuestión que tiene que ver con el tipo de definición que hagamos y que yo propongo, dejo la propuesta de lo que leí como referencia, como forma de incluir la cuestión de ese peronismo combativo, que es reflejo del peronismo del 45 al 55, o de la resistencia, pero que la dictadura del kirchnerismo tuvo un triunfo, y no solamente económico, sino también político, en términos de reconfiguración de las organizaciones políticas, que hizo desde costa de la Unión Psíquica Radical una constitución distinta a lo que era antes.